Yo utilizo el internet demasiado tiempo para investigar tareas que me dejaban, comunicarme con mis amigos, con mi familia que estaba súper lejos, me sirve mucho. De pronto, cuando hay cosas que no las entiendo, ya sea por un libro que lea o por algo que en televisión y no lo entendí, lo busco en internet. Más colombianos podrán aprender, emprender, tener un estado más presente y un servicio de salud más humano. Por nuestros campos y ciudades ya viajan las buenas ondas que llevan internet a toda Colombia, gracias a la gran ola de conectividad. Infórmate, visita www.mintic.gov.co. El futuro digital es de todos.